Hola, ¿qué tal? Soy Mario Villalta de Pausa Urbana. Hola, mi nombre es Helio González, también de la Fundación Pausa Urbana. Bueno, interesante cuando nos preguntan cómo nace el colectivo hace casi 10 años. Nosotros nacemos desde el juego, desde lo lúdico y con un interés en la ciudad. Nosotros somos arquitectos y de una otra forma siempre todo este tema del urbanismo, de cómo vivimos la ciudad, de cómo la gente utiliza los espacios públicos, siempre ha sido una iniciativa, algo que nos ha movido, ha sido ese móvil. Y el juego, de una otra forma, se ha convertido en una herramienta muy fuerte para nosotros. Y en el 2009 empezamos con una actividad que se llamó Pausa Urbana, precisamente, porque lo que hicimos fue congelar el tiempo, congelar a 80 personas aproximadamente, amigos de amigos, amigos del colectivo, y terminamos todos en un evento artístico gratuito en espacio público. Que lo que buscaba era precisamente llevarle un poquito de arte a la gente. Lo hicimos en un diciembre, un 20 de diciembre. Entonces, la idea era un día bastante movido, gente con mucho estrés de por medio, que no les alcanza para comprarle el regalo, que no alcanza por aquí, por allá. Entonces, terminamos haciéndolo para llevarle arte a la gente. Fue lo que buscamos. Mucha gente nos conoce por el proyecto en la Plaza de la Democracia, La Noche de la Plaza, que se planteó también informalmente como un espacio de activación nocturna de la plaza, como un lugar de presentaciones artísticas, de encuentro, de juego, ¿verdad? Buscando como dar esa oferta nocturna de activar la ciudad. Ese proyecto se ha convertido como una columna vertebral del colectivo, ¿verdad? Que ahora somos fundación porque hemos armado una red de colectivos y artistas que han pasado por ahí, que se han podido presentar gracias al proyecto y es como lo que la gente más conoce. Eso empieza también en diciembre del 2010, un año después de estar peloteando con nuestros Los Happenings. Y al día de hoy, pues, seguimos prácticamente todos los miércoles y algunos viernes generando actividades de carácter informal, ¿verdad? Que la idea es que sea una iniciativa como de la gente, de la sociedad civil, que pueda contar con este espacio, digamos, como opción alternativa, ¿no? Sí, y es interesante porque, a ver, nosotros nunca pensamos llegar a lo que es hoy, ¿verdad? Nunca fue, no teníamos ese objetivo de alguna manera, o sea, pero este evento, esta activación, este proceso en la Plaza de la Democracia, nos conectó con muchas personas muy interesantes de muchas, de muchos, de diferentes esferas, gente de la calle, gente de instituciones, gente de diferentes ámbitos que nos empezó a ver como conocedores del espacio público, de alguna manera, ¿por qué nos tiramos a la calle? ¿por qué hicimos en espacio público? ¿por qué experimentamos? Entonces, ese es uno de los ejes fuertes, esta activación de espacio público urbano, como dice Mario, nocturno, ¿verdad? Para asegurarlo de alguna manera, y tenemos otro eje fuerte también de trabajo, que es el tema del trabajo en comunidades, trabajo en comunidades, principalmente comunidades vulnerables, unidades marginales y marginadas, sí. Y ese ha sido otro eje de trabajo, ¿verdad? En donde hemos estado en varias comunidades con proyectos como el taller de activación urbana, que ese es otro proyecto de la fundación, el TAU, y proyectos también donde empresas privadas que trabajan y tienen su responsabilidad social empresarial cerca de estos barrios, nos llaman para también hacer procesos colaborativos con la gente, ¿verdad? Que lo que busca es empoderar a los vecinos y vecinas y de una u otra forma construir lazos sociales, ¿verdad? Entre las personas, porque al final, lastimosamente, estamos en un momento, en una cultura que lo que busca es lo palpable, ¿verdad? O sea, que si invierto, necesito poder llegar a tocar a objetos, correcto. Entonces, nosotros vamos un poco en contra de eso, aunque los objetos también se convierten en ese medio, ¿verdad? En ese móvil para construir colectivamente. Es decir, hemos visto en el espacio público, pues, esa oportunidad de espacio que une a la gente, ¿no? Donde puedes trabajar ciertos temas y conflictos sociales, necesidades, construir comunidad, inclusive, ¿verdad? Siempre va a ser un espacio de lucha, de conflicto, de encuentro, ¿verdad? Es su naturaleza. Pero de ahí es a donde hemos venido trabajando el concepto de activación, ¿verdad? Activación de espacio público como el proceso de construir, dar significado y consolidar ese vínculo entre la gente y sus espacios, ¿no? Entonces, esto lo hemos aplicado, como cuenta Helios, ¿verdad? A procesos participativos, con comunidades de diversa índole también, y a los temas que trabajamos, como el de la plaza, o como los happenings, o los talleres, ¿verdad? Lo que buscamos es como conectar un poco a la gente con sus espacios públicos y desde una perspectiva en que el arte, ¿verdad? Tiene un papel fundamental. Bien. Yo voy a entrar, pero a eso lo cortamos. Proyectos y redes sociales nos despedimos, ¿está bien? Bueno. Ahorita nuestros principales ejes de trabajo, proyectos, pues sigue siendo la columna vertebral, el espacio de la noche y de la plaza, en la plaza de la democracia, miércoles y viernes. Ahí lo anunciamos por redes sociales y cualquier persona que quiera, que esté interesada en presentarse, en organizar una actividad, en participar, pues se nos puede acercar por estos medios. También tenemos el taller que hacemos anualmente de activación urbana, el TAU, que también lo pueden buscar en redes. Y aquí la idea es hacer como un encuentro internacional de colectivos y artistas que trabajen estos temas y explorar sobre el tema de activación. Y estamos trabajando ahorita en dos o tres comunidades, ¿verdad? Con proyectos de gestión participativa de espacio público. También, pues si les interesan estos temas o quieren desarrollarse por ahí o saber un poquito más de lo que hacemos, nos pueden buscar Pausa Urbana, ¿verdad? Facebook, Instagram o la noche y de la plaza o el TAU, el taller de activación urbana. Sí, y bueno, de verdad muchas gracias a Infame por recibirnos, por invitarnos. Invitarlos, de verdad invitarlos a todos para que se acerquen. Esto es una construcción de todos, o sea, nosotros lo que estamos, por lo que velamos de alguna manera es por poner a la gente a conversar, por sacar a la gente de la casa, por llevarlos a espacios públicos, por que vivan la ciudad. Y buenísimo, o sea, de verdad muchas gracias a la revista y estamos para servirles. Eso, pura vida. Gracias.